También enfrentamos problemas estructurales y yo creo que la raíz principal del problema radica en las pérdidas que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que ronda en el 40%. Hasta la fecha eso no se ha bajado, creo que los dos años y medio que han transcurrido han sido tiempos desperdiciados para bajar esas pérdidas. Eso han pasado gobiernos, muchos gobiernos y nadie ha querido realmente resolver esta temática porque eso conlleva un costo político demasiado grande. A pesar de que este problema es, valga la redundancia, el problema fiscal más grande que tiene nuestro país. Y lastimosamente, y a pesar de que se están haciendo grandes inversiones en infraestructura, que eso debemos de reconocerlo, y en eso yo creo que ha sido acertado el gerente actual, en la parte de pérdidas no técnicas, o sea, realmente poco o nada se ha avanzado. Y pues estamos viendo que las pérdidas siguen igual o peor de cuando entró este gobierno. Entonces, eso es algo que realmente mientras no se resuelva va a ser difícil de enfrentar. Creo yo que se siguen tomando decisiones en el sector energético que no son las mejores, algunas por necesidad, por la inmediatez de la necesidad, porque se está contratando más energía en base a búnker o diésel o gas, ¿verdad?, que son importados. Honduras no producen ninguno de estos insumos, en vez de estar realmente impulsando las represas. Mira, yo me da mucha tristeza ver que realmente no se busca cómo agilizar el tema de las represas. O sea, cada gobierno que llega quiere hacer un nuevo estudio. Y al final nadie hace nada más que el estudio. Yo creo que son las represas más estudiadas en el mundo, pero al final no resolvemos. Mientras no internalicemos la producción energética, no vamos a resolver nuestros problemas. Más bien cada vez que contratamos más energía en base a fósil, realmente estamos haciendo el hoyo más grande, ¿verdad?, para poder salir. Y eso a mí me entristece cuando realmente la solución del país pasa por la vía de la reducción de pérdidas. Esa es la parte realmente que tenemos que resolver y que ningún gobierno ha estado dispuesto a asumir. Por ICN, una nueva conciencia.